Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo reseña del perfumito este de aquí, espectacular. Es de Lebel Spa Collection Nectaring Rojelle. Así que, empezamos. Si ves que tengo un familiar que se va para Perú, pues le pido que me traiga un producto. Obviamente yo les doy el dinero, encargo allá y luego allá me lo compran y luego me lo envían. Bien, botellita terminada. Terminada, terminada, full terminada. Esta es la botella en sí. Aquí tiene los melocotones o los duraznitos y aquí ya dice Spa Collection Nectaring Rojelle. Es un perfume bastante frutalito. Es un perfume que huele a durazno, a melocotón. Muy rico, muy interesante. No solamente es melocotón, sino que también tiene una otra flor que la vamos a estar buscando ahora en internet. Huele muy rica, pero me huele como a una mandarina, perdón, a una nectarina o a un durazno. No natural, natural, sino que más bien como artificial. Es una fragancia totalmente primavera, verano. Es una fragancia fresca. Tiene una duración más o menos de unas 7, 8 horas en mí. Me gustó disfrutarla bastante en lo que viene siendo primavera, verano. La disfruté bastante, bastante, bastante. Huele deliciosa, eso sí les digo. Huele rica, pero si ustedes me dicen, ¿te la volverías a comprar? La respuesta es no. No la volvería a comprar porque no siento que es una fragancia que me haya robado el corazón. Es como un... ¿Cómo lo siento? Lo siento como un... Como uno de esos aceititos que tú pones para aromatizar la casa y sientes que huele rico. Ok. Ese... Así es como huele... Así es como huele esto. Es como... Siento que era más como un aromatizante para mi casa que una colonia para yo usarla. Y así es como me la gasté. Me la ponía yo un verano que no tenía ganas de irme para subir aquí. Y lo tenía en mi cajón abajo. Y entonces, este... Día de calor, prendí el aire y luego aromatizaba mi casa, mi sala con esto de aquí. Olía espectacular. Mi casa a duraznito. Huele muy rico. Pero, como les digo, yo no lo volvería a comprar. No siento que... Eh... Es una fragancia... Eh... Que... Que... Que sea lo que yo estoy buscando. No es una fragancia... Vamos a decir... Eh... ¿Cómo les digo? No... Siento que es más como juvenil, niñita. No es como algo femenino que tú puedas decir... Lo puedes usar de 25 para arriba o de 18 para arriba. Siento que lo puede usar todo el mundo. Y... Y ya. Es una fragancia que realmente... La disfruté porque olía a fruta. Olía a duraznito. Pero no es una fragancia que yo diga... ¡Wow! Me enamoró. Es como un perfume o algo así. Yo diría más bien que... Te ahorres ese dinerito. Y... Eh... Te compres algún otro perfume que estés soñando. O que estés este... Mentalizándote comprar. Porque realmente no siento que... Que cubra mis expectativas... Eh... Este perfumito de aquí. Nada. Vamos a seguir probando... Otros... Eh... Otros perfumes. Otras colonias. Para ver... Qué tal... Qué onda con ellas. A ver si vale la pena o no comprarlas. Para mí este es un no-no. No porque huela mal. Sino que no siento que... El dinero que he invertido en este perfume... Valga la pena. Nada. Ahora sí. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Y... Como siempre... Yo siempre digo lo que pienso. Y... Si te ofendiste... Eh... Si a ti te encanta esta perfuma... No lo hagas. Es simplemente una opinión. Cada quien... A una persona tal vez no le puede gustar. A otra persona sí le gusta. Todo depende de los gustos de... De cada... De cada quien. Imagínense. No a todos nos gustan las mismas cosas. Y no sería un mundo aburrido. Esta es mi mera opinión. Y nada. Nos vemos hasta el siguiente videíto de reseña. Chao, chao. 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 Gracias.